Bueno amigos, bienvenidos a agar.io Como la vieja usanta Lo estáis viendo, fondo blanco Sin nombres, sin nada ¿Por qué? Porque va más lang que la madre que el 8. Hola Ney, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira Kenny, hola, estoy parado, eh Mira que guapa esa skin, la quiero Mira Acaba de flipar Bueno chavales, como siempre, apoyáis muchísimo los vídeos, tanto con Tarifa como con Ney Obviamente Neyker sigue siendo Neyker Y lo único que os pido es que todos los que estáis viendo este vídeo dejéis vuestro me gusta, os suscribáis al canal y reventemos este vídeo porque si pasamos los 50.000 me gusta, os prometo que se vendrá directo con todos vosotros jugando agar Rusia, suelo Flans, suelo Oye, me va perfecto así, tío Bueno, a mí me mete el agazo bastante Agar, Ungari, es un bot Por suelo Bien, coño, oye, que bien se juega así Arriba, arriba, he visto algo peliagudo, eh Fue en blanco me pongo nervioso, eh Asusto ¿Puedo? Sí Como este también, que bien, que maravilla YouTube Legend Mata al tonto este Y explosión por todos los lados Come, pequeños saltamontes Bueno, a ver, vamos segundos La verdad que el servidor está siendo como un poco fácil Voy a poner un negro que me está dando algo, eh ¡Hala! Ya he visto los padres, he visto los padres, son grandes, eh Por retirada Bueno, pues ya me dirás ¡Hala! Encima vienen corriendo, eh Bueno, chavales, tenemos el handicap de Caney Le meten el agazo ese cada medio minuto Que es que, o sea, es cronómetro Parado, parado, parado Vale, los muertos Vale, estoy No, no, no Flor Adiós Apáñate con eso ¡Hala! ¡Hala de arriba! ¡Uf! Y me ha cortado ¡Hala! Tenemos enemigos Me gusta ¡Ay, qué chiquitito soy! Por Dios Bueno, amigos Primer intento de donde nos hemos ido ¡Suelo! ¡No! Verde los dos Es que verde encima ¡Hala! ¡Hala! No creo, no creo ni que nos vean ¿Hola? ¿En serio me puede comer? Bueno, lo del blanco radioactivo de fondo, chavales Yo siempre os hago caso A mí no me importa jugar en blanco Me la habéis pedido un montón Que si no pierde mucho la esencia Y yo dije Así que ya Pues eso Si hay alguien que esté ahora mismo así con los ojos chapándonos Pues No pasa nada Yo no los tengo chapando Porque Tú lo tienes en el negraco Llorosos Llorosos Yo también Reto para vosotros, chavales Si este vídeo Pasa He dicho que si llega a 50.000 me gusta Desde luego haremos algo molón Pero es que si veo Que todo el mundo que está viendo este vídeo Se suscribe al canal Dejáis todo el mundo me gusta Haré el vídeo Reaccionando A nuestra primera Partida De Agar La vergüenza Era mi primer vídeo A mí en YouTube Venga, épica Suede Una Dos Vale Bueno Suede Alá Momento perfecto No le pete Hola ¿Qué quieres? Vamos que le rapiño esa Vamos Vamos que le rapiño esa Ahora corre muchísimo Necesito algo, tío Buena, Ney Me encanta Papá A nosotros A ellos Oye, de verdad Eran tres, macho Tres Y Ney con la Lo que les ha dejado Ney, sigue el camino Europa Madre mía Madre mía Qué peligro El camino Parao, parao Voy muy lento Abajo Dale Aquí Madre mía Aquí están Bueno, me encanta Vale Adiós Puedes dar la S Y devolver Vamos Se la ha hecho Se la ha hecho Ney Sale a mi anuncio He sido muy veloz Qué jugada Contra los dos bastardos Uf, ¿dónde estoy? Es el Predator En la Leaderboard Sí Pues Es que estoy encima Para bocármelo entero Sabes Aquí estoy Ney Atrás Vale Se me puede llegar A liar muchísimo También te digo Es esta Parao Vale, vámonos Vale, vale Tengo hasta el segundo 10 Para jugar Cuidado que ¿Ha hecho eso? ¿Ha hecho esa mierda? Es una mierda Es el que ha sido Vamos Le ha salido fatal Mal Vamos ¿Qué está pasando? Pues he picado He picado Una, dos, tres Prima que sea Ha crecido del tirón Pues corre, corre, corre Es tu momento Tiene una chiquita Me ha petado Es increíble Es increíble Es increíble Vale Vale Cebame No lo pillas ya ¿Te pica, eh? Sí Venga, hay que hacerla bien Una, dos Parado, parado Me cago en la puta Cuidado, la verde Vale, una, dos y tres Vamos, vamos No me jodas, no me jodas Pues te metes dentro, eh Y tanto Verde a la izquierda Verde a la izquierda Corre Sigue, 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 sigue Toma Cómale esa Algo Vale, épica Épica ahí arriba Vale, sí Una De la izquierda, ¿no? Sí Dos y tres Vale ¿Qué podemos hacer? Pues le he rapiñado muchísimo Perfecto Vale, me cebas ahora Canon Vale Canon del tirón Una Dos ¡Ay! ¡Ay! Vale, qué buena jugada Joder, perfecto, eh Como demonios y con lag, coño Me cago en la picha Aquí hemos ido, maker Parado ¡Hola, qué grande! No me de mucho, que pet Lag, un poco ¡Hala, hala, hala! ¡Qué paradoncio! Me encanta este lag, o sea Están abajo, eh No sé si estoy muerto ya Hola ¿Podemos jugar, eh? Bueno, pues ese puedes Pétale, si puedes Cuidado que tenemos el tonto Está de aquí abajo, eh Lo he petado Peta tú, rápido Con doble espacio No, no, que lo tengo abajo Lo tengo abajo, porque Me importa también Al cocodrilo ¿Ganú? Coño Vale, jugalado Madre mía Me ha dado a mí Nada, vamos a palmar todo Nada, si te he dicho Que venía el cocodrilo Había que pasar de esos, coño Dios Dale, dale Adiós Tenía que hacerlo Vale, buena Vale Qué susto Te he visto que me lo dabas Y digo, ¿qué pasa? No me jugas Se me peta en ocho segundos Porque Te pican tres Dos Madre mía Uno Vamos Vale Se me peta, eh Vale Petado Buena Es que jugando con el tiempo, tío Arriba a izquierda Slime ¿Lo ves? Fácil No puedes quedarme Fácil Vamos, va Estamos en plan ya De izquierda De izquierda Siete segundos Siete segundos petado Destrucción Vale, cuidado Quita, quita a mí Dale, dale doble Adiós Me la he hecho Te la has comido Y encima Madre Lo que estoy sufriendo yo No lo está sufriendo nadie Voy Voy a por él, eh No Sí No me gusta el corde inglés Adiós Dome Parado, parado No me jodas Si se lo das a él Oye, de verdad Ala Es que es lamentable, tío O sea ¿Qué pasa? Estoy con ellos, eh A por él Vale, pues tenemos aquí peña, eh Se junta Está juntando Cuidado abajo, abajo, ahí Abajo es donde está el jolgorio No tenemos masa Ni para hacer flor Ni para caca Vale, muertos Vale Muertos enteros Vamos a por la sur Épica Es muy grande ¿Qué ha pasado? Pues Te doy Vamos Oh my god No te puedo dar más Preciosa, eh Mejor dejarlo, eh Wow, infinita Vaya vispa eres, coño Verde Hay una verde ahí, eh Hacemos una fake épica, tú Caes seguro Venga Una Dos y tres ¡Ay! Te doy, eh ¿Puedes subir? No me la quiero jugar tanto, eh Ahora que va por ti Sí, sí, te lo doy a esa, eh A ver ¿Vale? ¡Vamos, coño! ¡Qué buenos somos! Necesito que vengas aquí ahora Vale, vale Venga ¡Vamos! ¿Y cómo huye el guarro? ¿A quién me dio? Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Vale Llega papá ahora Mi papá que lleva Y segundo padre Por atrás Corte inglés Épico ¡Vamooos! Bonito, bonito de cojones ¡Coño! Con puto lag Estamos ganando aquí a putos inútiles ¡Joder! Vamos los segundos, eh Nos queda nada, bro Es que jugamos Que da gusto, coño Adiós Cuidado La típica ¿Os has visto? Están jodidos Solo la galleta de antes, tío Pesado Cuidado que se te la hizo antes, eh Con el doble de split Vale, sí, es verdad Mete espacio ahí ¿Qué quedas tú con eso? Es muy grande Se me peta en tres segundos Se la has hecho Ahora ya no me la haces Sí, cabrón Estoy Tenemos tres segundos Para humillarlos Buena, buena, buena Sí, sí, sí Creo que me van a lanzar una verde Así que no te dirás más Bueno, pues se perfecto, eh Bien, bien, bien Lo vas a seguir enterrando, eh Sí Ahora metes un dos Vale, estoy parado Estoy parado No, no me lo puedo decirlo Sí, sí, sí Da igual, da igual Estoy, estoy, estoy Ahora, ¿qué haces? Pues igual le hacemos un canon Ya toma por lo que sea ¿Un canon? ¿Me das todo ahí en medio? Venga Tengo pequeñas atrás, eh ¿Lo hacemos? Una Una Dos Y tres ¡Vai! Bueno, lo tengo yo todo Vale, vale, vale Ha sido muy extraño Sí, sí Es que no salía Parece que no salía Voy Mi corazón que va a explotar Vale, estoy ¿Estoy parado? ¡Ay, que lagazo! ¡Ay, que peta la gorda! Cuidado No, no, no El gordón sí o no El gorete no Eh, hay un bot Vale Sí, no No, no No le quiero dar Sí, sí, sí Son grandes ellos, eh 10.000 Son más grandes Madre mía ¿Puedo meterle un espacio al bot? Es que es el botero Se han puesto bots para ganarnos, tío Es el botero, Ney Se han puesto bots para ganarnos Tal cual Le están yendo todos los bots Petado estoy Vete por la derecha Rápido Vete por la derecha Ahí, sigue Vale, estoy viendo cosas Ahí está Ahí lo tienes Al pringo A la derecha Está súper lejos Ese es Sí, sí, sí Come Estoy parado Estamos aquí, chavales No lo vamos a jugar Dale un espacio Dale un espacio Adiós Vamos Sigue, sigue, Ney Sigue Lo tenemos, lo tenemos, bro Lo tenemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Ay! Y te mata ¡Vamos! ¡Joder! Lo que nos ha costado Y me viene a matar ¿Pero qué hace? Si me la puedo comer Pringao Si me la puedo comer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Voy a hacer una split Vale, cómeme esa Ya está, ¿no? ¡Gelonimo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Venga, Ney Ve para la derecha Que está la galleta Que la acabamos Que está la galleta Que la acabamos ¿Qué hace? ¡Venga! ¡Venga a tu casa! Ha hecho coyote Pero va hasta ahora Ojo, que doble Que se van a comer arriba Dame un espacio Abajo, estoy parado Estoy parado ¡Oh! ¡Vamos! Buenísima Bueno, ya estaría ¿A quién se lo damos? Nada, vamos a dárselo A la manzana A esta Venga No te suicides Manzanita, hijo Te lo hemos quitado todo ¿Pero qué hacéis? Está tonta ¿O qué? ¿Pero qué hacéis? ¿Que no lo crees? ¿Que no lo crees? ¿Que te vamos a dar todo? ¿Qué te lo digo? ¿Te vamos a dar todo? Déjame quitarte todo esto Y se me sale Del server, tú Y me metió en el espacio Y me metió en el espacio A mí se me ha salido del server Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!